Muy buenas tardes chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén bastante bien. Me vas a comentar algo antes del capítulo número 9 de My Susu Orphan. Por fin, trauma a Orphan. ¿Le ha pasado algo épico? Ha muerto. Esa es la cosa épica que ha pasado. Ya Orphan ya no va a ser trauma. ¿Por qué? Porque ha muerto. Ya está. Ya no tiene trauma, Orphan. Ya es el líder de la vida. Ha muerto. En fin, ¿qué pasa en el capítulo número 8? Nada del otro mundo, la verdad. Me parece que para empezar Medi creo que la palma. Porque dice, ah, la ciudad que bonita aquí. De pequeña jugaba, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y mírame ahora. Ya está casi muerta. Luego, pues nada, tanto Orphan como Salúa como el resto llegan a una especie de la sala de la poesía. Bueno, tienen que llegar a la sala de la poesía y vemos que están todos los soldados ahí, eclesiásticos ahí, pegándoles para partirles de madres. De repente aparece el cubo ahí, el tomamado. El cubo aparece para reventarles. Pero, ¿qué pasa? Le dice, salvo a E, no le digas nada. Bueno, que no intentes sospechar que no tienes poder mágico. Realmente, Claymo, como es la más lista de la clase, Claymo dice, ¡Orphan! ¿Qué hace? ¿Qué vas a hacer? Que no puedes usar magia. Y tú en plan de, me cago en tu puta madre, Orphan. Digo, que Orphan es de Claymo. Y Claymo la caga como siempre. Pero bueno, en fin. Pues nada. Va a tocar luchar Magik y Magik, ¿qué hace? La primera que iba a intentar hacer un poder, pum, la caga y se queda tu mierda ya. En fin. Grandes, amigos. ¿Qué tiene Orphan? En fin, pues nada. Al final empieza a combatir Orphan ahí a base de puñetazos. Y dejar los cagos al resto. Salvo a intentar combatir contra el cubo. Pero en dos parpadeos que vemos, de repente vemos para Salvo y está Salvo mascao. Yo qué sé, tío. Estaba mascao. Pero bueno, en fin. De repente ocurre algo, no sé qué, la sala de poesía. O surge una especie de manteado o algo así. Vemos a alguien ahí colgando en el aire. Bueno, colgando no, sino más bien a alguien que está ahorcando a una persona con la mano en el aire. Es una especie de monja rubia. Creo que era la madre de... ¿Cómo se llama? De... De Child Man. Y Orphan se ha atacado poco a poco, suba escalas y todo. Y cuando va a llegar el mananteado y cogerlo, de repente, pues el cubo, como es un mierdas, coge una pistola y le va por detrás a Orphan. Que todo esto, por cierto, había llegado a Salvo. Que Salvo había puesto orden a todo. Había mandado a los soldados arriba. Una especie de torres que si se caían, pues se reventaban las piernas. Y se va a enfrentar contra el cubo, pero al final le me dio por boca y el cubo se caga. Yo qué sé qué coño le pasa. Y, pues nada, que por cierto, descubre que el hijo del pelón, del que mató a Orphan, su padre es cubo, con lo cual es perfecto. Pero bueno, nada más que decir que le matan a Orphan por la espalda, cae, se empieza a ahogar y... En fin. Ya está. Acabó este maestro Orphan, ya no hay más. Así acabó, muere Orphan. ¿Te imaginas? Pero en fin, nada, el capítulo no tuvo nada más misterio que esa cosa, que se muere y... Así acabó el capítulo, la verdad. Cubo se bebe a Tomamao, tiene poder incluso a dragones, lo cual... La iglesia se ha rechazado a los dragones, pero bueno, decía... Pero si es poder, no hay pasa nada. Y tiene un plan de... Ah, bien, pues lógica perfecta. Pero bueno. Ok. Capítulo 9-9. Los maestros de la muerte. Ok. Orphan, bueno, disparado por... Bueno, atravesado por una bala y hundiéndose en un lago subterráneo, ve conscientemente a una mujer y a un hombre que se hacen llamar Easter Sheeva. Asali pasa al dispositivo de transferencia y deja escapar a Hugo. Luego sigue a Orphan y salta al lago subterráneo. Hugo y sus amigos escapan de la misión de las manos de Salwa, Lapointe y continúan con Metsen. Sin embargo, la mano del diablo de Carlota se acerca allí. En ese momento, Hugo giró su espada hacia Ramón y Rock, que no coincidía con la voluntad de la diosa. Esa parte no ha entendido lo que es nada. Es la misma y la misma, sí. Ok, sí, no he entendido nada. Esa parte no he entendido nada. Parece ser que... ¿Veis? Tenía razón. Entonces era la madre de... O sea, es Easter Sheeva. O sea, es Easter. Es la madre de Child Man. Pero bueno, en fin. Lo que pasa es que aquí va a salir rescata del manantial a Orphan a ir. Se va para un borrero entre hermanos norteños. Pero no de sangre. Pero norteños igualmente. Ok. Vamos aquí a Easter siendo ahorcada. Como decía, esta ahorcada aquí es lo que fue a Orphan a Mirai. De repente, pues, le disparan por la espalda. Aquí seguís viendo que Easter sigue siendo ahorcada. Hugo se acerca con un pavo. Este no sé quién es. Pero Hugo se acerca con un pavo a la cueva. Vamos aquí a la... Bueno, a la rubia. Ahí lo pone. Aquí lo pondré. Que lo ponía. Se me ha olvidado. Bueno, Carlota. Vale. La monja. La monja rubia que se rajó a la... A la Metsan que la dejó súper mierda. Está aquí también. Parece ser que ha llegado. No sé cómo ha llegado. En qué momento. Bueno, dijo que iba... Que armase el ejército. Que se reunían todos. Y que íbamos a marchar. No sé a dónde. Pero sí iban a marchar. Vamos ahí a Salva. A Magic y a Claymon. Ahí parece que están encerrados. Están encerrados en la habitación. Huyendo de alguien. Y Magic usando magia. Magic. Que no te ha dado claro. Que no uses magia, cabrón. Que como no la domines. Te vas a morir. En fin. Magic y sus locuras. Que acaba de quedar hace 5 minutos KO. Y otra vez. Mira que han dicho ya 3 veces. No uses magia, coño. Y lo primero que haces es ir usando magia. Y mira que se han dicho ya a veces. Y encima. Lo que digo. Ha estado hace 5 minutos KO. Y otra vez se va a adelantar. Y vamos a la magia. Es que. Magic es un genio. En fin. A ver. Disfruta el avance. A ver que no esté el avance. La verdad. Porque yo no sé. El avance es un genio. y Claymo, la tonta de Claymo, a ver que nos dicen. Qo está hablando con Ansali, Ansali ahí se está enfrentando a Ansali contra Qo. Oye tan rápido como puedas. Ahí Ansali está intentando hacer todo posible para que tanto Claymo y Magic escapen. Bueno, Claymo coja a Salva y a Magic y escapen. Aquí lo que digo es que han escondido, yo salvaré a Kylansla y Dios, los niños de mierda. Bueno, ahí vemos a Mezze con Salva, que son reunidos. Ahora Mezze está muerta, menos mal, gracias. Va a aparecer el pavo este que se aparece a su casa. Llámalo Orphan. Sí, Claymo, lo más importante ahora mismo, llámalo Orphan seguramente. Bueno, Qo es su espada de luz, parece ser, ahí invisible y los copitos llaman el Instituto de Muerte. Aquí vamos a Orphan, en una especie de camino blanco se ha ido a la luz, Orphan. Ha muerto y va a revivir como Diosito. No sé, o sea, era un fondo blanco, o sea, que eso significa que Orphan ha muerto. Literalmente ha muerto y lo van a revivir. Tiene pinta. Ok. Digamos que es Diosito ahora mismo Orphan. En fin, veremos qué va a pasar el capítulo del miércoles, a ver qué nos trae Orphan el miércoles, la verdad, ya... Lo que digo, está más interesante, pero está habiendo unas tonterías a veces que están haciendo ambos, la verdad. Todos los personajes a veces están haciendo tonterías que es muy flipante, que no hacían la primera temporada. Eran más fijos, pero bueno, en fin. No, no voy a decir nada. A ver, que está bien la historia. No, niego, está muy bien la historia, está muy bien el senso y todo, pero es que a veces hacen a los personajes unas tonterías que no tienen sentido, la verdad. Pero bueno, no pasa nada, es un pequeño problema, no pasa nada. No pasa nada, mayores. En fin, nada más. Yo aquí lo dejo, nos vemos. Hasta la próxima.